Vamos dos a bailar Vamos dos a gozar Este ritmo acelerado Es un ritmo pa' bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Se calitan los frijoles, vamos dos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Se calitan los frijoles, vamos dos a bailar Cacerola, 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 cacerola ¡Uy! Hay maravillero 12, toda la gente de tardes tropicales ¡Puro sabor! Ya lo gozo Doña Fina, también lo baila Bartola Ese ritmo acelerado, el ritmo de cacerola Doña Norma de Guerrero, Doña Cotí de Zapata Los dos Carlin y Diego, ese ritmo pa' bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Se calientan los brujoles, vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Se calientan los brujoles, vamos todos a bailar Cacerola, 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 cacerola Como Para todo sudeste Gózalo A mi marguer Gózalo Pero sabor A mi marguer no goce Y yo chispa Eso Cacerola 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 Como Ahí queda